La ignominia del gobierno de la provincia hace que nosotros asumamos el paro que desde Nación lleva adelante el día de miércoles la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina y nuestra filial Aprosca en Catamarca, más autoconvocados de la salud, se adhiere a la medida. Bueno, nuestras reivindicaciones son muy viejas, en realidad da hasta vergüenza nombrarlas, pero nosotros en marzo del año 2007 estuvimos a punto de tener nuestro incremento en la antigüedad del 7% que veníamos solicitando años antes. Ya tenemos el consentimiento del Ministro de Hacienda y hubo factores que creo que fueron solamente el ex Ministro de Salud con su resentimiento y bronca, los que hicieron que no se pudiera concretar. Hoy, lógicamente, exigimos ese aumento en la antigüedad para poder estar a la par del resto de los trabajadores. Además de que desde el año 2006 se firmó un decreto que establecía que nosotros teníamos que cobrar insalubridad y riesgo laboral. Desde el año 2006 y estando la ley de carrera sanitaria en marcha, aunque no totalmente reglamentada, nos siguen adeudando en retroactivo esos haberes tan extremadamente importantes para los trabajadores de la salud. Fíjense que lo tienen otros empleados al rubro de insalubridad y riesgo laboral y los empleados de la salud que hemos atravesado dos epidemias no lo tenemos. Es verdaderamente vergonzante. Yo, gobernador de una provincia, no dejaría que mi recurso humano en salud estuviese en esas deplorables condiciones.